Este es Siloé, Siloé para el Montero, en la instalación del alocador navideño, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Acá con los carros, las grúas, instalando el alocador navideño, acá en Siloé, Siloé para el Montero, en la instalación del alocador navideño. Siloé. Siloé, 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 en la instalación del alocador navideño, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Siloé, Siloé, Siloé para el Montero, instalación del alocador navideño, acá en Siloé. Ahí están pues los hombres instalando el alocador navideño, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Siloé. Siloé, Siloé, Siloé. Siloé. Siloé, Siloé. Gracias por ver el video.